Mira, primero le agradezco a cada uno de ustedes la presencia aquí esta noche. Para nosotros, un gran compromiso cada vez más. Hemos tenido diferentes ambientes de interacción, específicamente como jóvenes. Y sin lugar a duda yo soy un fiel creyente de que la juventud motoriza la mayor parte de una sociedad. Como joven, ¿qué solución Ito Bisono nos daría a nosotros de que no vamos a ganar 15 mil pesos? Que vamos a tener un suelo digno para poder empezar a trabajar en esa carrera y no tener que irnos del país.